La prioridad de Estados Unidos ante la amenaza china es el ciberespacio. Ya como todos sabemos, Beijing es un oponente político y económico serio que además dispone de poder tecnológico importante. Amigos, la visita reciente a Taiwán de Nancy Pelosi, nada menos que la tercera persona en la línea sucesoria presidencial, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y figura emblemáticas del Partido Demócrata de la Administración Biden, generó no solo un disgusto diplomático para el gobierno de Xi Jinping, sino que dio lugar a nuevas opciones estratégicas chinas, que escalaron a la confrontación dialéctica de los últimos días entre Washington y Beijing. Luego de que Pelosi se marchara de la zona, los ejercicios militares chinos incluyeron el lanzamiento de nueve misiles de precisión al mar circundante de Taiwán, ante ello Japón elevó una dura queja diplomática y el secretario Antony Blinken, declaró en las primeras horas que Washington espera y desea que China no escale una crisis innecesaria tras la visita de la funcionaria estadounidense. Mis amigos, es este el escenario militar de los últimos eventos profundizando la crisis diplomática, aguda e innegable, y que además amenaza en tornarse aún más compleja. Sin embargo, Estados Unidos tiene muy presente que permitir a China tomar la delantera no es una opción válida. Beijing es un oponente político y económico serio que además dispone de poder tecnológico importante y no está dispuesto a conceder ventajas específicamente en el nuevo y moderno campo de batalla, el ciberespacio. El Departamento de Estado dispone de un plexo amplio de información sobre varios socios cibernéticos apoyados por Beijing que tienen como estrategia tomar acciones concretas con el fin de atacar las vulnerabilidades que Washington podría ofrecer y que son públicamente conocidas, especialmente en sus dispositivos de red y en rotadores de empresas que mueven operaciones comerciales por miles de millones de dólares, pero también de compañías privadas contratadas a través de sistemas de tercerización por oficinas públicas y así causar problemas serios que comprometan a las empresas de telecomunicaciones que proveen los servicios de red a oficinas de gobierno incluidas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esta advertencia fue distribuida por el FBI ayer viernes a otras agencias de gobierno en lo que configuró el aviso más serio en materia de seguridad cibernética estadounidense desde la Guerra Fría con la Exurs. Recordemos mis amigos, que según Washington, existen grupos cibercriminales cercanos a China que intentan infiltrar asiduamente esos objetivos mediante el uso de códigos de explotación disponible públicamente contra los servicios de redes privadas virtuales, VPN, y lo propio con aplicaciones públicas. Aunque sin usar sus conocidos programas de malware ya identificados y neutralizados por las autoridades federales. El informe de alerta distribuido por el FBI refiere a que están procurando operar a través de actualizaciones más modernas que convierten a los sistemas sin actualizar en vulnerables. Y llegamos mis amigos al final de esta impactante noticia, pero dime qué opinas aquí abajo en los comentarios, muchas gracias. Y que Dios proteja y bendiga a los Estados Unidos de América siempre.